Nos encontramos en esta linda tarde aquí, en el Luis Lagoa, la pista de ciclismo, Karen, Néstor, Joaquín, nos van a contar un poco, porque sabemos que están a full y que, bueno, Karen ha participado de algo muy importante. Primero, muy buenas tardes y queremos que nos digan cómo van los entrenamientos. Bueno, buenas tardes y un agradecimiento a ustedes, porque desde un principio, cuando empezó este sueño, hace ya más de tres años, nos llevo una nota acá y, bueno, la verdad que un año muy positivo, porque venimos de varios torneos, o varias cosas, que tuvimos resultados muy positivos. Y lo último fue la Milla Urbana, que acá les va a hacer un resumen, Karen. Karen, fuiste la que participaste, estuviste allí. Bueno, contame un poco, como bien dijo Néstor, un año que podemos decir muy positivo a nivel deportivo para vos. Sí, la verdad que fue un año muy positivo. Y, bueno, con lo que respecta a la Milla Urbana, fue la primera carrera que debutamos en categoría Elite, o sea, con los mejores corredores de Argentina y a nivel sudamericano, porque también hubo corredoras de Chile. Y, bueno, tuve el honor y la gran posibilidad de salir sexta en esa competencia, para nosotros un resultado muy, muy, pero muy positivo. Exacto. Bueno, saliste sexta, pero saliste sexta, ¿entre cuántos? No, éramos nueve de la Elite. La verdad que es impresionante y apostamos, ¿no?, a todos los atletas de nuestra ciudad. Pero, bueno, Karen, la vimos hace tres años y la verdad que ha llegado mucho. Sí, no, y aparte yo siempre, un poco, cuando empezamos a entrenar, tengo una frase, yo que siempre digo que en vez de ser la cabeza de ratón, luchar por la cola de león, ¿no? Y es realmente ahí estuvo con las grandes, que estamos hablando de personas muy, muy importantes, por ejemplo, Borelli, que es un atleta de Elite. Y, bueno, para nosotros estar ahí ya está, ¿viste? Sí, sí. Llegar ahí ya es un triunfo. Claro, bueno. Ahora tiene una nueva adquisición acá, vemos. Claro, más que nueva, es uno de los primeros, cuando empezamos a entrenar acá, ¿sí? Él fue uno de los primeros, Joaco, ¿viste? Y está entusiasmado y tenemos algunos atletas más que estamos entrenando de a poco, ¿sí? Porque la idea es armar un grupito, ¿no?, de entrenamiento, de gente que realmente quiera entrenar y que tenga la posibilidad. Estamos los martes y jueves de seis a siete. Si alguno se quiere enganchar, ¿viste? Eso que se iba a preguntar, digo, para que se puedan sumar, pueden asumarse. Sí, sí, sí. Viene para acá y, bueno, está abierta la puerta. Joaquín, ¿estás contento con esto que estás emprendiendo? Sí, me gusta, me gusta. Estoy entrenando, vengo bastante seguido, ¿no?, casi todos los días. Va, martes y jueves. Y nada, estoy yendo al gym. ¿Y has competido, has competido ya o todavía no? En 2019 y en 2020 competí. Y ahora, ¿cuándo es? ¿30? Y ahora la fiesta, la última, como es la del 30, la que se hace para la fiesta del pueblo, ahí vamos a ponerlo a tono, los motores, ¿viste? Ahí va. Estoy haciendo unas pasadas para esa carrera ahora, estoy entrenando. Bueno, la verdad que es impresionante. Queremos felicitarlos, felicitar a Néstor, felicitar a estos atletas. Y, bueno, les deseamos, obviamente, lo mejor, lo mejor. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo siguiente? Digo, ¿ya se termina el año o cuál es el objetivo siguiente? Para el próximo, ¿ya se fijaron un objetivo? Y ahora estamos en periodo de transición. Venimos de aflojar bien por todo el periodo competitivo que tuvimos, pero el objetivo es podernos clasificar para los Grand Prix sudamericanos que se hacen en Concesión del Uruguay en marzo del año que viene. Impresionante. Bueno, ¿a quién les tienen que agradecer? Mira, agradecemos a todos, particularmente la dirección de deporte, la municipalidad. Yo no quisiera nombrar a alguien específico, por ahí ella tiene más memoria, pero hay gente desde que nos apoyó con una porción de pizza, cuando veníamos pizza, esta gente también, vos por ahí te acordás los nombres de Juan. Distribuidora América del Sur de Juan Silveira, mi villano express, locos por la pizza, bueno, y después Anabel Elizalde, Carlos Alberti, Carlos Pérez también, Carlos Zapata que también nos dio una mano. Después, bueno, tengo un profesor de mi carrera que se llama Mario Licata de Chacabuco, que nos hace toda la parte de análisis biomecánico, y bueno, y a todos, todos los que nos ayudan y nos apoyan diariamente también. Bueno, la importancia, ¿no?, de apoyar a estos jóvenes, ¿verdad? Y aparte que tenemos dentro de todo, estamos afortunados porque tenemos un grupo interdisciplinario, o sea, bien, ¿no?, que al principio empezamos, viste, éramos todos, éramos todos, entonces ahora tenemos gente que nos ayuda, ¿no?, en el gimnasio también, que empezó al gimnasio, está bueno, estamos muy contentos, estamos muy contentos, pero el apoyo. Bueno, me alegro muchísimo. Repetí entonces los días y horarios que la gente puede venir a acercarse, que quiera ser parte de este equipo. Bueno, los martes y jueves de 18 a 19, ¿eh? Bien, acá estamos entrenando siempre acá en la pista, ¿eh? ¿No? Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amables.